Nosotros somos los más Pegaseros, Radio Sonido Pegaso A ustedes, a ver los días más Murmullo de amor Voy a recorrer el mundo para olvidar Tu imposible amor vivirá en mí y no morirá Que te quiero decir que te guío aquí Y nadie jamás ya podrá Y nadie jamás podrá ocupar tu amor tu lugar Escúchalo, que siento en ti Quiero poder ir junto a ti como ayer No es un sueño hoy Lo único que puede ser Es recordar por ser tu amor tu ayer Por ser tu inconsciente Si te recorrer el mundo para olvidar Tu imposible amor vivirá en mí y no morirá Te recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor Vivirá en mí y no morirá Que te quiero decir que te guío aquí Y nadie jamás ya podrá Y nadie jamás podrá ocupar tu amor tu lugar Escúchalo, que te guío aquí He oído que te guío aquí en mí, quiero poder ir junto a ti Un mundo de amor Un mundo de amor Un mundo de amor Un mundo de amor ¡Másteg!